Tuve tu amor, tuve tu amor en mi ya Tuve tu amor, tu ves tu amor Tu ves tu amor en mi ya Tuve tu amor, el exilio te vistió Te entis porque alguien se confundió Alguien te descubrió, cansado de esperar Cómo volverte a ver, alguien se suicidó Alguien te traicionó Los sitios giran por siempre Sitios para atrás de ti Hay algo en tu nariz que escondes muy bien Te encuentro feliz, triste Susana se escapó, Miguel también Ahora se quedó, ahora se quedó Te veo bien, te veo muy bien Te ves bien, te ves bien Te ves muy bien así Fumándote, te tengo que abrazar Como si fuera un bebé Nadie podrá contar esto otra vez No importa donde estés, no importa donde estés Yo me pude despedir, me sentí a mí Pero antes de salir Tuve tu amor, tuve tu amor Tuve tu amor, mi hija Tuve tu amor Tuve tu amor Tuve tu amor, mi hija Tuve tu amor Tuve tu amor, mi hija Tuve tu amor, mi hija Tu ve tu amor, tu ve tu amor y amiglia Tu ve, tu ve tu amor Tu ve tu amor, tu ve tu amor 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 Tu ve tu amor